Hace como dos meses, gobernador, un gran momento para Guayaquil. Un momento inolvidable, a donde le deseamos al alcalde electo, Aquiles, mucha firmeza, mucha tranquilidad y que tenga esa voluntad y esa buena vibra que lo caracteriza y que saque a su ciudad adelante. ¿Qué es lo más urgente en este momento, gobernador? La seguridad, la seguridad y vamos a ser un excelente equipo, vamos a trabajar juntos y no nos olvidemos que cuando a Guayaquil le va bien, al país le va bien, pero cuando a Guayaquil le va mejor, el Ecuador entero brilla.